RCC Noticias de Última Hora Durante la cena del aniversario por los 15 años de la red chaqueña de comunicaciones, Ronald Reimer, en representación del Consejo de Cooperativas del Chaco, expresó su satisfacción al poder acompañar el proyecto más de cerca y destacó el gran trabajo realizado por el equipo de la RCC hasta la actualidad. Realmente me motiva la creatividad, el entusiasmo en que se cranean de cómo trabajar, de cómo empujar programas de esta índole y por eso creo que es realmente bueno mirar una vez y sentarse a evaluar y seguir trabajando con mayor motivación. Esta red de comunicación nacional, RCC, festeja el aniversario número 15, nuestras congratulaciones en representación de los presidentes de las cooperativas y asociaciones civiles de Neoland, Ferdinand y Chortiser. Quiero resaltar la calidad de las noticias e informaciones de RCC buscando objetividad y precisión, además de transmitir informaciones válidas y enfatizar a la vida real de las personas y que les apoya en el desarrollo integral. Felicito que como medio de comunicación buscan marcar diferencia resaltante fomentando información basada en el fundamento de la familia y de los principios bíblicos, ayudando en la convivencia armónica diaria a cualquier ciudadano. Reconocemos la importancia y el enfoque de RCC en noticias verídicas y positivas que precisa una sociedad para que sea sustentable y sostenible en base a valores y virtudes que son funcionales a través de las diferentes generaciones. En representación de los presidentes de las cooperativas citadas, aprovechamos este evento especial de aniversario de RCC para felicitarles, como chaqueños y deseándoles éxitos, trabajando con el potencial de los medios comunicacionales. Que Dios les bendiga y a través de ustedes a nuestro querido Paraguay. RCC Noticias llega gracias a... RCC Noticias. RCC Noticias. RCC Noticias. CC por Antarctica Films Argentina